Si este mes te cae alguito más, que le caiga a tu casa también. Y si no te cae, no pasa nada. Porque en Promart cayeron los precios. Como taladro percutor más set de accesorios Stanley a 229,90 y 199,90 con tarjeta O y OPEI. Atornillador inalámbrico más batería en gel a 199,90. Encuéntralo en nuestras tiendas y en promart.be.